Están todas quietas, arrancan las competidoras de la primera sabatina en Golden Gate Field, la partida es bastante pareja, salte rápidamente por segunda línea la llegó a Brittany Brees a tomar la punta, ataca por la baranda Bolas que trata de desplazarla, aprovecha la baranda y lo consigue, en el tercero se viene acomodando Estee Lice, luego trata de movilizarse por la parte externa, la número 6, la llegó a Kitty B. Mientras que el 3, Hades Angel, ahora pasa al penúltimo y se queda el 6 en el último lugar, pasó a la punta, la favorita Bolas, saca ventaja de un cuerpo sobre Brittany Brees que está en el segundo, en el tercero es Still Lice, hace lo propio por la parte interna de Hades Angel, mientras que la número 6, Kitty B. Que está en el último lugar, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Bolas, cómodo en punta, ventaja de un cuerpo claro sobre Brittany Brees que está en el segundo lugar, en el tercero aparece Still Lice, en el cuarto intenta movilizarse por la parte interna, la llegó a Hades Angel, mientras que la número 6, Kitty B. Que está en el último lugar, se defiende en la punta, Bolas, trae ventaja de cuerpo y medio sobre Brittany Brees que sigue en el segundo, en 48 para la media milla, desde el fondo se viene acercando Hades Angel, en el cuarto intenta acercarse también Kitty B. Que está en el último lugar, se defiende en punta, Bolas, trae ventaja de cuerpo y un cuarto sobre Brittany Brees que sigue insistiendo, Hades Angel se viene acercando desde el tercero peligrosamente por segunda línea, en el cuarto viene apareciendo Kitty B. Mientras que el cuarto va a llegar en el último lugar, van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel, Bolas adelante, ataca Hades Angel por la parte externa contra la puntera, Hades Angel contra Bolas que se defiende, Hades Angel por el centro está desplazando, Bolas queda en el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea por la parte externa, la número 6, Kitty B. Quint, pero se escapa el tres con Cristóbal Herrera, al final atropella con fuerza, Kitty B. Quint, Kitty B. Quint contra la puntera, aquí está la rega, no Kitty B. Quint por fuera. Segundo Hades Angel, tercero por la parte externa, cuarto para Brittany Brees. Peace. Peace.